de otras partes de Estados Unidos, de otras partes de aquí de las rancherías. ¡Un aplauso para todos ustedes! Gracias, queremos dejarles un pedacito de nuestro corazón en cada una de nuestras interpretaciones. Ojalá que les guste nuestra actuación. Vamos a continuar con una bonita canción, Rancherita. Hemos oído comentarios que por acá les ha gustado mucho. Así que se van a acordar, esto se llama Ojitos Capulines para todos ustedes. Morenita tan bonita, la de Ojitos Capulines. Dime por qué, cada vez que yo te encuentro, me dan brinco el corazón. Morenita tan bonita, mi deseo, mi pensamiento. Y ya está. Quiero saber Si tú sientes lo que siento No puedo dejarte de hablar Esta noche voy de gallo ¡Qué bonito! A la luz de la sesión La estrella, pa' decirte las cositas que me dicta el corazón Dice que me corresponderá Me lo han dicho tus ojitos Me lo han dicho tus ojitos Ojitos de cápulín ¡Muy de casado! ¡Muy de casado! ¡Por Ojaresco, sí señor! ¡Qué bonito se ve el río! ¡Qué re chulo corre el agua! ¡Muy de casado! ¡Repegadita en mi pecho! ¡Muy de casado! ¡Muy de casado! ¡Muy de casado! ¡Muy de casado! A la luz de las estrellas Pa' decirte las cositas que me dicta el corazón Dice que me corresponderá Me lo han dicho tus ojitos Me lo han dicho tus ojitos Ojitos de cápulín ¡Muy de casado!